Se me ha parado el corazón, perdí los galerones Un trompsil de precisión entre el sorocha y el doce Y he perdido un par de trenes, pero entrando a mi camión No sé si pasa algo de esto y yo ya lo hice tan bien En mi imaginación Debatir de la gramática y las formas que dictan como sentir Revertir el factor tiempo y negar lo obligatorio de morir Y puede ser que siempre tengas la razón No hay muchas caras que me gusten por aquí No hay mucha gente con la que cuadre debatir Se me ha parado el corazón, perdí los galerones Un trompsil de precisión entre el sorocha y el doce Un par de trenes, pero entrando a mi camión No sé si pasa algo de esto y yo ya lo hice tan bien Un par de trenes, pero entrando a mi camión No me gustan como sentir, revendir el factor tiempo y negar lo obligatorio de morir Y puede ser que siempre tengas la razón, puede ser que siempre tengas la razón, puede ser que siempre tengas la razón No hay muchas caras que me gustan por aquí